La carrera musical de Patti Navidad está renaciendo después de su último proyecto Ojalá que saque música nueva de momento, ella piensa Y así lo deja saber, este es el mejor disco que ha hecho A muchos les gustó la idea de ver a Madison con Pepe Pero no de amigos, los quieren emparentados, cálmense, den tiempo al tiempo El team Pepison es bien activo y hay que reconocer que son bien creativos con deseos de verlos Hasta en una novela Nada, cumpleaños de piscina La energía tiene Daniela aún con su proceso de la cirugía que le hicieron hace dos meses Pero ella ahí como primera para la fiesta Doctor Luis, mira que bien portada soy Que yo creo que la Adamari y Chiqui se han convertido en muy buenas amigas, pero la que Ada dice Piti es como una hermana para Ada y siempre atenta a algo bueno que tiene Ada muchos amigos. Miren que linda vida Isabel en su momento de peluquería para estar linda en su segundo cumpleaños. Estos tórtolos se van de viaje a Nicaragua a la casa de la familia de Alan. Por cierto, ¿vieron este ramo bello? Le envío Raúl a Patricia Navidad espectacular. La gente es cómica. Entraron al en vivo de Bisel Soto, la ex de Lupillo Rivera. Miren todo lo que preguntan increíble. Así o más directo a Lupillo se le nota está súper feliz sin él. Les cuento que Yailin le dice a sus seguidores acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo crea estás perdiendo. Imagino que es por la casita de fondo. Jorgina Lulu Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailin la más viral, es una de las cantantes dominicanas más reconocidas en el mundo. Nació en Santo Domingo y su nombre se fue imponiendo por su talento y extravagante forma de vivir. Actualmente, se encuentra disfrutando del lanzamiento de la canción, Solo tú y yo junto a Shadow Blow, confirmando que ya es un hecho su regreso a la música tras su embarazo. Yailin la más viral le está poniendo los puntos a su ex esposo Anuel AA en cada paso, que da y no le basta con privarle de disfrutar de los primeros meses de vida de su hija en común. La pequeña Catleya nació a mediados de marzo y para el cantante puertorriqueño ha sido uno de los momentos más dulces del año. Por más que con su madre no tengan un buen vínculo. Sin dudas que a Yailin la más viral poco le importa lo que piensa su expareja y padre de su hija, y es por eso que ahora sorprendió a sus seguidores con una inédita postal suya. En la cual se puede apreciar lo hermosa que sigue y lo glamorosa que es a semanas de cumplir los 21 años. Yailin presumió su silueta tan perfecta. En las últimas horas, Yailin la más viral compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde posee más de 7.8 millones de seguidores. Me manda foto que nadie más escribió en el posteo en el que lució un vestido de redecilla dorado que dejaba ver su cuerpo. Allí dejó ver cómo se veía su abdomen a más de dos meses de dar a luz.